Nunca toques a una ballena muerta. Por esto que te voy a contar a continuación. Si desgraciadamente veis a una ballena muerta, nunca te acerques a tocarla. Porque su cuerpo al descomponerse expulsa unos gases muy tóxicos y puedes llegar a desmayarte si los inhalas durante mucho tiempo. Y lo peor es que estos gases que van descomponiendo al animal hacen que la ballena pueda llegar a explotar. Por eso los expertos hacen agujeros en las ballenas sin vida para evitarlo. ¡Suscríbete para más! Todos conocemos a la madre de Lord Farquaad. Te lo cuento. Para empezar, todos los personajes que salen en la película de Shrek pertenecen a un cuento de hadas que todos conocemos. La teoría dice que todos sabemos quiénes son los padres de Lord Farquaad. Fijaos bien en el pelo negro y cortito. O la piel super blanquita. ¿No recuerda a la princesa Blancanieves? Y es que si Lord Farquaad no fuera el hijo de Blancanieves, ¿por qué era capaz de hablar con el espejo tal y como lo hacía? Y ahora viene lo más fuerte de toda la teoría. Ya que por la altura de Lord Farquaad se podría considerar que era más bien un enano, ¿no? Así que en blanco y en botella, ¿no? El padre de Lord Farquaad sería Gruñón, uno de los siete enanitos. ¿Sabías que todos estos personajes tenían como mínimo un trastorno mental? Unidepool es muy complicado concentrarse en tareas muy simples. Mantener la atención y pensar con claridad. Por lo que este personaje representa a TDA. Igor siempre está triste y pesimista. Y en cada uno de los capítulos podemos ver cómo tiene muchos comentarios muy negativos. Lo que algo representa a la depresión. En el caso de Piglet, es un cerdito que tiene miedo absolutamente por todo. Pero sobre todo le preocupa mucho lo que los demás piensen de él. Tiene muchísimo miedo al rechazo. Por lo tanto, este cerdito representa la ansiedad. El conejo siempre está muy obsesionado por el orden y las rutinas muy estrictas. Por eso, en todos los capítulos podemos verlo como está limpiando y ordenando su casa. Lo que representaría el TOC. El trastorno obsesivo compulsivo. Por último, Christopher Robin. Bueno, pues hay una teoría que dice que todos los personajes de Winnie the Pooh en realidad están en la mente de Christopher. Es decir, que son producto de su imaginación. Por lo que Christopher tendría... Os tengo que enseñar esto. Puedes entrar a esta ciudad si uno, tienes miedo a las alturas. Y dos, te pierdes con facilidad. El metro atraviesa por completo edificios de viviendas de más de 19 pisos. Generalmente pasa entre la sexta y octava planta del edificio. Es de locos. Además, nunca vas a saber en qué piso te encuentras. Cuando crees que estás paseando por una calle normal, crees que en realidad estés en el piso 22 de algún edificio. Es que las calles aquí se hacen a distintos niveles. Estoy hablando de la ciudad de Chongqing. Espero haberlo dicho bien. Esta no es solo una de las ciudades más grandes y pobladas de China, sino del mundo entero. Cuenta con unos 18 millones de habitantes. No puede ser que yo sea la única que no conocía esta ciudad. Suscríbete para más. ¿Sabías la historia oscura detrás de la sirenita? Y es que en la versión de Hans Christian Andersen, el castigo de la sirenita no es volver al mar si el príncipe no acaba con ella, sino que es la muerte. Eso sí, el encantamiento tiene un bonus. Puede optar a salvarse matando ella misma al príncipe. Pero ella no puede hacerlo. Y finalmente muere convirtiéndose en espuma de mar. Muy trágico. Suscríbete para más. Este es Luan Po Jai, un monje budista que se hizo viral en TikTok por ser la persona más vieja del mundo. Pero este dato no es real. Y te cuento por qué. Este hombre llegó a tener 109 años. Que no son pocos, pero hay alguien en el mundo que le supera. Y es que el récord lo tiene una japonesa llamada Kein Tanaka. Ella es la persona viva más longeva del mundo. Nació el 2 de enero de 1903 y llegó a alcanzar los 119 años. Pero lamentablemente falleció en 2022. Y lo más sorprendente es que esta mujer ha vivido dos pandemias mundiales y dos guerras mundiales. Y es que el pasado 28 de diciembre, Gypsy Rose Blanchard salió de la cárcel. Tras 8 años entre rejas. ¿Su condena? Asesinato en segundo grado. Y no con cualquier víctima. Sino por haber confabulado para matar a su propia madre. Este niño de 8 años robó y condujo un coche solo para comerse una hamburguesa del McDonald's. Esperó a que sus padres se durmiesen para robarles las llaves del coche. Contó a su hermana de 4 añitos en el coche y condujo como pudo al McDonald's más cercano. El viaje al McDonald's fueron de unos 2,5 kilómetros aproximadamente. En el que sorprendentemente no hubo ningún accidente. De hecho, el niño hasta se paraba en los semáforos y dejaba pasar a la gente. Cuando llegó al McDonald's, la empleada que le atendió se quedó muy confundida al ver a un niño tan pequeño conduciendo el coche. Fue entonces cuando la policía llegó al lugar para detenerlos. Ya que habían recibido varias llamadas alertando de que habían visto a dos niños pequeños solos conduciendo un coche. Cuando la policía llegó al lugar, el niño no paraba de llorar. Ya que creía que había hecho algo malo. Y en realidad lo había hecho. Cuando le preguntaron, el niño dijo que había estado viendo tutoriales de YouTube para aprender a conducir. De locos. Esta chica mató a su novio estrellando su coche a 160 kilómetros contra un muro. Kensy Sirila fue condenada a cadena perpetua después de que, a propósito, pisó el acelerador de su Toyota para estrellarse contra una pared en la madrugada del 3 de julio de 2022. El impacto mató a su novio, Dominic Russo, y a su mejor amigo, Debian Flanagan. Después de revisar el sistema informático del coche y unas cámaras de seguridad que había por la zona, la policía decidió acusar a Sirila de asesinato. Ya que mantuvo una velocidad de 160 kilómetros por hora durante más de un kilómetro y medio. Y es que esta chica y su novio mantenían una relación bastante tóxica. Y ella ya la había amenazado en otras ocasiones con estrellar su coche. Así que después de las investigaciones de la policía, descubrieron que ella había montado todo esto para así acabar con la vida de su novio. Si hay un terremoto, ya puedes protegerte gracias a esto. Es como una cama normal, pero se convierte como en una especie de sarcófago hermético. Gracias a unos sensores de alta precisión que, en cuanto siente vibraciones, te meten la caja de acero sólido. Y yo me pregunto, ¿cómo se sale de esa caja luego? ¿Tendrán que venir a rescatarte? ¿O tienes dentro un botoncito para que abra? Y si caes a mucha profundidad con todos los escombros encima, no te apone a los orificios de ventilación. ¿Y terminas ahogándote? Pero de todas formas, viendo cómo funciona esto, si no te mata el terremoto, da un ataque al corazón cuando caes dentro de la caja. Y aún así consigues sobrevivir a toda esta tensión, la claustrofobia hará el resto. Entiendo que la intención era buena, pero veo muchas lagunas en este intento, no sé cómo lo estuvo. Este hombre consiguió ser abogado. Escribió un libro sobre su vida. Y tiene hasta un récord Guinness. Y todo esto estando atrapado en esta máquina desde los 6 años. Paul Alexander, el hombre que vivió más de 70 años en un pulmón de acero. Cuando Paul contrajo la enfermedad de la polio, y su cuerpo quedó paralizado del cuello hacia abajo. Los médicos tan solo le dieron un año de vida. Y lo metieron en un aparato que respiraba por él 24-7. Ya que sin este aparato, Alexander hubiese muerto a los 6 años. En este gran barril de hierro, Alexander tan solo podía mover el cuello. Si esta máquina hubiese dejado de funcionar, Alexander hubiese muerto en cuestión de segundos. Pero finalmente Alexander pasó dentro del pulmón de acero 70 años. Y logró vivir hasta los 78 años de edad. Ya que murió el 11 de marzo de 2024. Esto se está yendo totalmente de las manos. ¿Qué os parece a vosotros que una presentadora de Telecinco realmente no exista? Sí, es que está creada con inteligencia artificial. Y estad seguros que será la primera en España, pero no será la última. Hay mucha gente que critica esto porque la IA cada vez quitará más puestos de trabajo a personas reales. Y es que tiene toda la pinta de que esto será así. Que de aquí a unos años la IA se haga con todos los puestos de trabajo que hoy en día realizan los humanos. ¿Y tú estás a favor o en contra? Gracias. 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 Gracias.